Confecciones Virgencita de Guata Ahora, no te puedes quedar sin lucir tu propio estilo En Confecciones Virgencita de Guata Confeccionamos casacas, pantalones, chalecos, buzos, polos, faldas, polleras, enagües, monederos y todo tipo de prendas de vestir Llámanos al 930-649-270-999-470-873 Y ubícanos en el Centro Poblado de Atoc Pampa, Distrito de San Miguel de Aco, Provincia de Caruaz También puedes visitar nuestro sucursal en Antaoco, Huaraz Calidad, puntualidad y experiencia en confección ¡Cómprale al emprendedor rural! Proyecto Haku Iñay de Foncodes Sembrando oportunidades Contro